Buenos días vecinos, les saludo Steven, informándoles el 5 de noviembre que el valle escondido se convirtió en el valle hundido, completamente inundado, desde el día de ayer estamos monitoreando y el agua lamentablemente solo sigue subiendo, informándoles que los últimos bloques que están ubicados allá al fondo, ya el agua llegó a la altura del muro que colinda con paraíso, lamentable informar que muchas familias pues hemos perdido todo y ánimo.